Iphone 11 demasiado mojado. Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a intentar recuperar el funcionamiento de este dispositivo. Para reparar este móvil mojado, tenemos que llegar a la placa base para ver el destrozo que tiene. No vamos a tardar mucho con el desmontaje. Vamos en cámara rápida. Para levantar la pantalla, aplicamos 90 grados Celsius tiempo de 3-4 minutos. De esta forma conseguimos calentar el adhesivo y facilitar levantar la pantalla. Mucha agua veo yo. En este Iphone mojado vamos a tener muchísimo trabajo, así que seguimos con el desmontaje. Muy importante, antes de todo quitar el conector de la batería, así evitamos un posible cortocircuito. ¡Gracias! Aquí os dejo un truco. Cuando no puedes retirar un tornillo por culpa de la corrosión, con la fuente de laboratorio aplicamos 15-20 voltios y 3-4 amperios. De esta manera conseguimos modificar la superficie del tornillo. ¡Gracias! 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 Y por favor! Utilizamos un destornillador de tipo estrella, incluso en alguna ocasión un Torx y aflojamos el tornillo. A la hora de aflojar el tornillo, hay que empujar fuerte con el destornillador. De esta forma el destornillador va a enganchar perfectamente. Por fin, podemos levantar la placa base. Ahora nos tenemos que enfocar en la reparación de la placa base. Si no conseguimos darle solución a la placa, es tontería limpiar los demás componentes. Lo primero, tenemos que recuperar la tarjeta lógica. Todo lo demás se puede limpiar y sanear de forma muy fácil. Pasamos al microscopio para inspeccionar la placa. Aquí tenemos mucha humedad, mucha corrosión y un cortocircuito bonito. Nos tenemos que fijar en la unión de las placas. Veo un poco de sulfato. Cuando se trata de un dispositivo mojado de esta manera, prefiero separar las placas. Tengo el molde del iPhone 11, pero no voy a perder el tiempo con él. Aprovecho este video para enseñaros la manera más fácil de separar estas placas. Con cualquier plancha de calor se puede separar estas placas. Incluso más adelante os voy a enseñar cómo separar y soldar las placas de forma manual para la gente que no puede invertir dinero en estas herramientas. Así que déjame un fuerte like para que me anime a grabar esta clase. Cuando alcanzamos los 185 grados Celsius, podemos levantar la capa superior. Utilizamos la punta de un bisturí quirúrgico. La placa base se tiene que levantar de manera fácil. Pasamos al microscopio para analizar las bolitas de estaño y buscar humedad en las dos placas. Al final del video te voy a enseñar qué cobramos para una reparación así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anímate a aprender a reparar móviles y invierte en tu formación porque hay muchísimos dispositivos en el mundo y de esta forma puedes obtener un buen dinerito extra. Vamos a limpiar esta zona. Vamos a limpiar esta zona. Está bastante quemada. Aplicamos un poco de limpiacontactos y un trozo de algodón y quitamos el sulfato. También podemos emplear un cepillo metálico. Este paso es muy importante. Cuando se trata de una zona muy quemada tenemos que hacer presión lateral para todos los componentes de la zona. De esta forma vamos a limpiacontactos. De esta forma vamos a saber qué componentes sueltos tenemos en la placa base. Para quitar la resina empleamos un bisturí quirúrgico y una estación de aire a 190 grados Celsius. ¡Suscríbete al canal! Al final he decidido quitar todos estos componentes. Todos estaban oxidados y se movían. Voy a quitar también los dos condensadores grandes. Limpiamos la zona y vamos al emulador para ver todos los componentes quemados. Hemos retirado la mayoría de estos componentes. Tenemos muchos condensadores y algunas resistencias. Para buscar un componente vamos al esquemático y colocar la referencia. Aquí tenemos una resistencia de 0 ohmios. Así que podemos soldar un puente. La pregunta del millón. ¿Por qué tenemos una resistencia de 0 ohmios en vez de tener un cable o un puente soldado? Ahora te lo explico. La mayoría de las placas se hacen con máquinas automatizadas. Preparadas a coger y soldar componentes SMD de un corto tamaño y formato. Como pueden ser las resistencias. La máquina no sabe soldar un cable. Pero sí, sabe a soldar una resistencia. Y es mucho más económico hacer un cable en forma de resistencia que enseñarle a la máquina a soldar los cables. Es fácil, ¿verdad? Seguimos con lo nuestro. Vamos a reciclar dos condensadores de una placa de un iPhone 7. Solo tenemos que mirar las características del condensador y listo. Para no equivocarnos a la hora de colocar un nuevo condensador hay que ver estas características. Por ejemplo, tenemos este condensador de 15uF, 20% de tolerancia y que aguante los 6.3V. Abajo del todo tenemos el tipo del material y las dimensiones del componente. Para soldarlo es muy fácil. Podemos utilizar mucha temperatura por muy poco tiempo. De este modo no vamos a dañar la placa base. Después de soldar los dos condensadores, vamos a medir las líneas. Para comprobar el correcto funcionamiento de la placa base, no os puede faltar las resistencias y algunas bobinas. De momento he preferido soldar los dos condensadores de un tamaño superior para ayudar al dispositivo a mantener bien los voltajes. Si conseguimos encender el móvil, luego tenemos que soldar los otros condensadores. Como en este modelo no tengo la herramienta de unión para revisar el dispositivo, vamos a soldar las dos placas. Muy importante, aplicar un buen flux para la unión. Me vais a preguntar por qué no he reboleado la capa superior y tampoco he limpiado la capa inferior. Con el paso del tiempo vas a encontrar la temperatura ideal para separar las placas. Y de esta forma las bolitas se van a quedar perfectas. También esta herramienta me ayuda muchísimo para unir las dos placas. Recordar que en el mundo hay muchísimos técnicos que hacen todo este trabajo de manera manual. Así que anímate a practicar en placas rotas. Esta herramienta tiene que llegar hasta los 220 grados Celsius para soldar y separar bien las dos placas. En cambio, la otra herramienta de Kaisi es más precisa y tiene una temperatura de trabajo de 185 grados Celsius. No es así, sacos abrícán cremosos. Vamos a intentar encender el móvil, utilizamos la ePower y una pantalla de pruebas que tenemos en nuestro laboratorio. La verdad que le faltan muchos condensadores y el iPhone se viene para abajo. Vamos a intentar otra vez aguantando un poco más el botón de encendido. Por fin, buenas noticias, tenemos la manzana en la pantalla. En nuestra página web, el precio de la reparación para el iPhone 11 mojado es de 129 euros. Transporte de ida y vuelta incluidos para toda la península. Vamos a comprobar la otra pantalla, a ver si tiene vida. Vamos a comprobar la otra pantalla. 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 esta pantalla la tengo que inspeccionar bien espero que os haya gustado este vídeo prácticamente fue una clase offline donde hemos intentado aportar nuestro pequeño granito de arena en el mundo de las reparaciones yo soy leonardo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y